Alarma estado de salud de Aislinn Derbez tras preocupante mensaje en redes. La talentosa hija del comediante Eugenio Derbez, Aislinn, se volvió tendencia en redes sociales, después de que compartiera con sus seguidores un preocupante mensaje sobre su estado de salud. Aislinn Derbez encendió las alarmas de sus miles de seguidores en la plataforma de Instagram, tras publicar una fotografía en donde informa que está atravesando por una dificultad en su estado de salud. A pesar de que la guapa actriz ha brillado más que nunca, después de separarse de Mauricio Ockman, parece que está atravesando por un momento complicado que la ha dejado tirada en cama. La protagonista de Alamala explicó junto a una fotografía por medio de sus redes sociales, que su cuerpo colapsó y por tal razón no le ha sido posible salir de su cama, lo que preocupó a miles por lucir bastante demacrada. Ahora si el cuerpo colapsó y llevo dos días con fiebre y sin poder levantarme de la cama, escribió la artista. Aunque Aislinn no dio demasiados detalles sobre su situación actual, la fotografía dice más que mil palabras. Sin embargo, tras la reciente ruptura amorosa entre su ex y Paulina Burrola, se piensa que podría enfrentarse a un mal de amores. Y es que, aunque no se tiene información precisa sobre el motivo de la separación de Mauricio Ockman y Paulina Burrola, ha circulado que supuestamente la modelo habría tomado la decisión de terminar su romance, a causa de Aislinn Derbez, pues su relación con el actor por su hija Kailani le provocaría estrés. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.